Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Star Wars lo ha vuelto a hacer Masters, porque el contenido de las series de la saga ya no se detendrá en este 2021 ni en el 2022, como ya se nos prometió por Lucasfilm desde el Investor Day de Disney. Pero justo en el primer semestre de este año se nos traerá la continuación a los eventos del final de la serie de Clone Wars, contada ahora desde la perspectiva del lote malo de clones, justo en su propia serie llamada El Bad Batch. Y tal cual Masters, las fuentes oficiales de la saga ya nos han confirmado cuándo y cómo esperar en Disney Plus esta nueva serie animada, de la cual si lo recuerdan ya tuvimos un pequeño reel a manera de trailer justo en diciembre del 2020. Así que agárrense porque esto tiene varias implicaciones sobre cómo Star Wars estará publicando su contenido en la plataforma de streaming, e inclusive también cuándo esperar el trailer final del Bad Batch. Pues sí, hace apenas unas horas las fuentes oficiales nos sorprendieron a todos anunciando que el mismísimo día de Star Wars, es decir, el May de Forth o Mayo 4, dicho propiamente en español, sería la esperadísima fecha de estreno de la serie del Bad Batch Masters. Con esto se nos confirma lo que nos habían dicho todas las fuentes confiables en la industria, de que el estreno llegaría en la primavera del hemisferio norte para este mismo 2021. De hecho, fue curiosamente Collider en su sitio quien reveló primero que nadie la fecha y causó que todo el internet explotara, algo que a su vez horas más tarde fue confirmada por Star Wars en su sitio oficial en un comunicado. Pero ojo aquí porque este comunicado nos confirma que la serie animada del Bad Batch como la ha hecho siempre Star Wars, seguirá un estreno semanal en cada uno de sus capítulos. Esto, Masters, para nada debe sorprendernos, porque ha sido toda una tradición en Star Wars desde antes de que existiera Disney+. Cuando así en episodios semanales se estrenaron todas las series de Star Wars en la televisión, como lo fue Clone Wars o Rebels, algo que también se ha repetido ahora en Disney+, con el Mandalorian y la temporada final de The Clone Wars. El punto de esto es que Bad Batch no se estrenará en viernes como nos ha acostumbrado Star Wars, sino que será en martes que es el día en que cae el 4 de mayo. Con esto Lucas se planea robarse toda la atención el día de Star Wars, que como sabemos bien ha sido tendencia en todo internet los últimos años y que han sabido explotar muy bien, dándonos por ejemplo el final de Clone Wars o anuncios como la película de Taika Waititi y muchas otras cosas más. Así que el regalo de este 2021 será el estreno de la serie del lote malo de clones, continuando así el legado de la serie de Clone Wars. No obstante esta vez Star Wars será mucho más agresivo, porque tendremos dos capítulos esa misma semana de mayo. Ya que el segundo capítulo se estrenará también en Disney+, tres días después. Y así el episodio 2 llegará el viernes 7 de mayo, repetiendo la estrategia de publicar todo en las madrugadas de los viernes de Latinoamérica, como ha sido toda una costumbre en los tiempos de Disney+. Así que estaremos inundados por partida doble en esa primera semana de estreno, Masters. De hecho, Masters, para acabar con todas las especulaciones, el comunicado oficial de Star Wars nos dice que todos los episodios posteriores se estrenarán justamente los días viernes. Aunque eso sí, desgraciadamente no se nos dice cuántos episodios totales tendremos para esta temporada 1 del Bad Batch. Aunque también considerando que el producto más reciente animado de Star Wars fue la serie de Clone Wars que tuvo 12 episodios, esto nos ayudaría a dimensionar aproximadamente cuántos episodios podríamos tener. Así que si fuesen efectivamente 12 capítulos, Masters, esto nos dice que cada viernes tendremos un nuevo capítulo de la serie del Bad Batch durante los meses de mayo, junio y también el principio de julio del 2021. Y de igual forma, el sitio oficial con esto nos volvió a confirmar que la serie tiene como productores ejecutivos a no otros que el mismísimo Dave Filoni y Athena Portillo, dos de las mentes maestras que fungieron como productores de la serie de Clone Wars. Aunque en este sentido, el director de supervisión de esta serie heredera de Clone Wars no será su santidad el buen Dave Filoni, ya que él está en ligas mayores al estar en múltiples proyectos, sino que el director será Brad Rau, quien ha estado involucrado Masters en series tan distintas de la saga como Rebels Resistance o hasta Forces of Destiny, de quien también se sabe que fungirá como el productor ejecutivo también del Bad Batch. De hecho, el sitio oficial nos recuerda que la serie seguirá a estos clones que son tropas de élite y experimentales que son la Fuerza Clon 99, aunque ellos en realidad prefieren el nombre de Lote Malo o Bad Batch, esto por tener mutaciones distintas al resto de los clones que los hacen tan únicos. Nuestros verdaderos protagonistas pues serán los clones Echo, Hunter, Tetch, Wrecked y Crosshair, a quienes ya vimos también en la última temporada de The Clone Wars, solo que ahora ellos tendrán que encontrar su camino en una galaxia que cambia rápidamente inmediatamente después de los eventos de la Guerra de los Clones. Recordemos también que en ese real trailer anterior y el comunicado de prensa se nos dijo que estos clones se volverían mercenarios, así que ellos serán los buenos enfrentándose al Imperio Galáctico y al Mundo Bajo, en una galaxia donde ya no existirá más la Orden Jedi, porque retomará todos los eventos tras la ejecución de la Orden 66. Pero aquí hay algo muy importante respecto a cómo Disney, con sus múltiples franquicias como Marvel o Star Wars, planea tragarse todo el mundo en los próximos meses y dominar por completo la televisión de streaming con cada fin de semana de estreno en Disney+. Ya que todo fue acomodado deliberadamente por Disney para que, tras la conclusión de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, que se dará el viernes 23 de abril, se le dejara completamente solo y abierto el camino a Star Wars para dominar todo el mes de mayo con los estrenos en Disney+, encabezado la cosa precisamente mediante la serie del Bad Batch a partir del 4 de mayo, con los estrenos de cada episodio en viernes que ya se nos confirmó. Lo curioso y lo importante aquí, Masters, es que también Disney+, a la par que confirmó esto, Lucasfilm, corroboró por su parte que la serie de Loki de Marvel llegaría el viernes 11 de junio con sus 6 episodios, Masters. Lo que nos dice que Disney planea que se empalmen cada viernes tanto la serie del Bad Batch como la de Loki, esto sobre todo ya entrando al mes de junio cuando la serie del lote malo ya esté avanzada. Así que prácticamente es seguro asumir que para cuando llegue el capítulo 6 del Bad Batch, esta serie se empalmaría con el estreno de Loki justo el 11 de junio. Así que a los fans de Marvel y Star Wars nos van a hacer elegir sobre qué ver primero, Masters. Y parece que con lo que ya se sabe hasta el momento, que Disney+, no moverá las cosas ni los días para que Star Wars o Marvel tengan días separados de estreno en sus diferentes series, sino que en realidad competirán entre sí, al menos por ahora si no se cambia la cosa. Lo cual también nos dice entre líneas que llegará un momento en el 2022 donde se empalmen diversas series mucho más pesadas como por ejemplo Mandalorian 3 y Obi-Wan Kenobi con pesos pesados de las series de Marvel como Loki y su temporada 2 o Secret Invasion, al igual claro que muchas otras de las que se vienen. Con esto pues, Disney+, planea dominar cada fin de semana del mundo de streaming en los próximos años, Masters, lo cual también será bastante duro para otros competidores como Netflix, Amazon Prime o HBO Max. El punto aquí que tampoco debemos olvidar sobre Star Wars es que el segundo semestre del 2021 estará más cargadito sobre series de la saga, ya que tras el final de Bad Batch y su primera temporada, ya las fuentes oficiales nos habían confirmado que llegaría la serie de anime japonés recreando la saga, es decir, Star Wars Vision, que llegaría en algún punto de este mismo año. Y esto fuera del tradicional final de año con sabor Star Wars, que ya sabemos que nos ofrecerá la serie del libro de Boba Fett en diciembre del 2021. Pero esto sobre el estreno del Bad Batch Masters programado para el 4 de mayo, también nos dice que aún tenemos que esperar un tráiler final, Masters, uno que revele mucho más sobre su trama, al igual claro que más escenas jugosas. Aunque para esto también el primer reel, la manera de tráiler meses atrás hizo muy buen trabajo, revelándonos por ejemplo a ese grupo del Bad Batch en el planeta Camino, o por ejemplo al Emperador Palpatine dando su clásico discurso en el Senado que vimos en el episodio 3, al igual que a la mismísima Fennec Shand que vimos en la serie del Mandalorian, o hasta el planeta Bracai a esos recicladores de Benators que vimos en Jedi Fallen Order, donde para nada es casualidad que es donde se esconde el Jedi Cal Kestis con un gran guiño hacia este Jedi, o claro también viendo a esos Elite Squad Clone Troopers que tienen coraza negra y que muchos hemos predicho que esto significaría un potencial regreso del Clone Cody como uno de ellos. Así que la fecha ya confirmada del estreno de la serie también nos dice que es prácticamente seguro que tengamos un tráiler final entre 30 a 45 días antes del estreno de esta serie, que es como normalmente Star Wars y Disney Plus han publicado todos sus tráilers finales antes del definitivo estreno de las series. Así que esto nos dice Masters que es muy probable que entre el final de marzo y el inicio de abril del 2021 tengamos pues ese tráiler final para elevar aún más el hype sobre la serie del Bad Batch. Vaya, en este sentido Masters, la trama general de la serie, como ya lo habíamos hablado antes, ha estado muy bien escondida, como pasó también con la temporada 1 del Mandalorian. Pero es bastante claro que veremos a través de esta serie animada el ascenso del Imperio y las secuelas del ascenso de los Sith al poder galáctico. Inclusive fuentes confiables como el propio Castle Run Transmissions, que anunciaron esta serie antes que nadie en todo internet, justo nos han hablado de que podríamos ver a varios Jedi supervivientes en esta serie que han estado muy bien escondidos y que a la par podrían enriquecer la trama. Y es más, esta misma fuente ya nos sugirieron a que no fue mera casualidad a que viéramos en el final de Clone Wars a un Darth Vader totalmente rediseñado sosteniendo el sable azul de Ahsoka Dano, como señalando tal cual el mero hecho de que se haya retrabajado en un nuevo Darth Vader con el mismo tipo de gráficos que se usaron en Clone Wars y que se usarán ahora para el Bad Batch, sea la mera antelación de que veremos al Lord de los Sith en algún tipo de cameo en esta serie animada, así como ya sabemos que también veremos a su maestro. Así que como ya les digo, Masters, la serie del lote malo de clones estará seguramente repleta de cameos de personajes importantes de Clone Wars y otras partes del canon de Star Wars para interconectar mejor toda la saga en sus diferentes eras y volver así la serie del Bad Batch en algo mucho más sexy para el fan casual para ir presentando así la historia de esos cinco clones protagonistas, para que así conforme vayamos conociendo más a Hunter, Echo, Crosshair, Techi y Wrecker trabajando juntos, también se nos conecte su historia emocionalmente con otros actores relevantes de la saga. En ese sentido suena como una estrategia muy similar a la que se siguió con Star Wars Rebels para presentar así a toda la tripulación del fantasma, aunque ahora claro, se haría con la tripulación de estos cinco clones de élite, conectándose así con otros personajes importantes en múltiples cameos que seguramente tendrá la serie. Así que para nada será raro no solo ver a Vader o al emperador en ella, sino a soldados clones clave que quedan pendientes en sus historias en estos tiempos, como por ejemplo el comandante Cody o el mismísimo Capitán Rex, o también Wolf y Gregor para saber cómo rayos se quitaron sus chips tras la Orden 66, algo que a su vez se nos confirmó en Rebels. Inclusive yendo mucho más allá, podríamos saber mucho más de Jedi Supervivientes y del Mundo Bajo de la Galaxia, conectando a su vez con las series del Filoniverse como el libro de Boba Fett, algo que haría mucho más sentido al estar Dave Filoni de una forma u otra involucrado en todas estas series. Así que esto podría abrir más posibilidades para ver a Boba Fett u otros cazarecompensas, esto en conjunto con la ya confirmada Fennec Shand. Pero también continuando la historia de Lord Maul y el Alba Escarlata, que sabemos que también se dio hasta los tiempos de la película de Solo, nueve años después de la Orden 66. ¿Y por qué no también en esta serie conectar con otros supervivientes Jedi a la Orden 66, como la propia Ahsoka Tano, Queen Lanbo, Suopo, Rancisis? Es más, hasta con el propio niño Grogu que aún no sabemos quién lo salvó del Templo Jedi tras la Orden 66. Vaya que hay muchas historias de personajes jugosos que pueden conectarse con el Bad Batch. Y de darse esto, Masters, la serie se volvería doblemente interesante para amarrar aún mejor los tiempos de las precuelas con las fantásticas historias que ya vimos con el Mandalorian. Así que habrá que esperar hasta el 4 de mayo, Masters, para descubrir todo esto cuando llegue la serie del Bad Batch. Pero si también quieres saber más sobre esa posibilidad de ver a Grogu en la serie del lote malo de clones, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras aventuras que seguro serán de tu interés. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.